Música Qué bonitos son los ranchos, escondidos en los cerros Y más bonitos se miran, cuando se les nubla el cielo Y cuando empiezan las lluvias, se emociona el ganadero Desde muy temprana hora, se levantan los vaqueros Para empezar sus labores, toman su café primero Luego encían su caballo, para cambiar los potreros Para el sol, un buen sombrero, y las escuelas de acero Pa' cubrirse de gatuños, las chafarreras de cuero Y un caballito arrendado, que no escupe jaloneo Música Hay que juntar el ganado, pan de estete de becerros Que se prepare la gente, va a estar bueno el herradero Vayan alistando riatas, y desempolvando fierros Y nos vamos saludando, al gombagüero leal de Las Vegas Y allá para el carnalito Ponce, hasta los Estados Unidos ¡Ánimo compadritos! Música Una vaca pa' la leche, por las mañanas ordeña Nada como echarse un taco, de frijol con asadera Y aunque la mesa se humilde, la comida sabe buena En las tardes, los vaqueros, vienen bajando del cerro Ya traen la garganta seca, los calores están buenos Alzan la mano y se limpian, el sudor con su pañuelo En el rancho es otro ambiente, la vida es muy diferente Tal vez el trabajo es duro, y se sufre de repente Pero así es la ley del monte, ya lo dijo don Vicente Música Hay que juntar el ganado, pa'l restete de becerros Que se prepare la gente, va a estar bueno el herradero Vayan alistando reatas, y desempolvando fierros Música 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 Música